Los fanáticos de la industria del entretenimiento se sorprendieron porque uno de los actores más populares de la industria confirmó que firmó su voluntad anticipada porque perdió la voluntad de vivir después de experimentar una complicada condición de salud. El famoso galán de telenovelas, Luis Couturier, informó que luego de experimentar un complejo momento de salud que amenazaba su vida, decidió firmar su voluntad anticipada. En diálogo con el protagonista de La Fe Más Bella, Locura de Amor, Destilando Amor y otras series, confesó que había perdido las ganas de vivir debido a un infarto cerebral y decidió firmar su voluntad anticipada. Cabe mencionar que hace cuatro años deterioró severamente su salud debido a un infarto cerebral, pues tuvo que someterse a una rehabilitación para volver a hablar y recuperar su capacidad de movimiento. A la edad de 81 años, el famoso actor recibió el nombre de Letras de Oro en la industria del entretenimiento en virtud de sus excelentes colaboraciones en las películas Tercera Llamada, Llobizna y El Tigre de Santa Julia. La voluntad anticipada es un documento firmado por una persona en todas sus facultades que solicita que se le desconecte si solo puede vivir por medios artificiales. Luego de que el famoso presentador de televisión, Fernando del Solar, informara que debido a las complejas condiciones de salud que vivió en los últimos meses, el documento sonó fuerte luego de que lo firmó. El expresentador del programa Hoy y Venga la Alegría admitió que a sus padres le dijeron que había firmado la voluntad anticipada porque se oponía a los medios artificiales para sostener la vida. El actor dijo, esto es una carta en la que indicas que en uso de todas tus facultades, aclaras que si vives por medios artificiales, pides estar consciente hoy y estando bien que seas desconectado porque no quieres vivir así. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de la voluntad anticipada.